¡Suscríbete! Y cuelgas la bocina Es tarde y yo pensaba Que estabas ya dormida Te fuiste de mi casa Llena de altanerías Diciendo que en la vida Jamás tú volverías Extrañas mis caricias Y cuanto te decía Tu cuerpo está temblando Y está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Que yo también te quería Siento tanto que me llames Me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no sé volver Me hiciste tanto daño Que triste que hoy lo sepas Cuando no puede ser Te marchiaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo llanto Y te conozco bien Si yo a ti regresara Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Y todavía estoy vivo Aún estoy de pie Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Que eras paloma Que con otro volaría En donde están las alas De las que presumías La vez que más volaste Fue cuando eras mía Siento tanto que me llames Me duele saber Que estás arrepentida Más yo no sé volver Me hiciste tanto daño Que triste que hoy lo sepas Cuando no puede ser Te marchiaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo llanto Y te conozco bien Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Y todavía estoy vivo Aún estoy de pie No lo sé Y todavía estoy de pie